Grand Theft Auto III fue desarrollado por DMA Design, empresa fundada en 1987 en Dundee, Escocia. Son los creadores de juegos como Lemmings o Unirazers para Super Nintendo, conocido en Europa como Unirally. Destaca la figura de Mike Daly, diseñador de juego de Lemmings y del prototipo de un título que dio mucho que hablar, Grand Theft Auto, un controvertido juego en el que el jugador controla a un criminal, robando y conduciendo vehículos en una ciudad llena de tráfico, peatones y, sobre todo, de crimen. Grand Theft Auto fue distribuido por BMG Interactive, empresa en la que trabajaban dos hermanos que se fijaron en el potencial del proyecto, Sam y Dan Hauser. Desde niños, los Hauser habían sido consumidores voraces de música, cómics, televisión, videojuegos y, sobre todo, de cine. Su madre, la actriz británica Geraldine Moffat, hizo que vivieran rodeados de cine desde niños. Pronto estaban fascinados con subgéneros como el Spaghetti Western y el drama criminal, con películas como The Getaway, conocida en español como La Huida o The Warriors, también conocida como Los Amos de la Noche o Los Guerreros. Y en el fondo, Grand Theft Auto era un drama criminal interactivo, o podía llegar a serlo. En 1998, la distribuidora Take-Two Interactive compró BMG, por lo que los hermanos Hauser se trasladaron a Nueva York y se pusieron al frente de una nueva empresa subsidiaria de Take-Two, Rockstar Games, presidida por Sam Hauser y con la intención de redefinir la industria del videojuego. Nada menos. En 1999, Take-Two compró DMA Design. Los desarrolladores de Grand Theft Auto comenzaron a trabajar junto con Rockstar Games y lanzaron Grand Theft Auto London 1969 y Grand Theft Auto II con guiones escritos por Dan Hauser. DMA Design experimentó con los juegos en tres dimensiones en Body Harvest y Space Station Silicon Silicon Valley, lanzados en 1998 para Nintendo 64. El siguiente paso era trasladar Grand Theft Auto a las tres dimensiones. Su objetivo era, según sus palabras, hacer que Grand Theft Auto III fuera el juego que el GTA original siempre quiso haber sido. Comenzaron trabajando en un prototipo para Dreamcast, que fue descartado. Trasladar las bases de la serie a las tres dimensiones implicaba mantener su estructura no lineal, potenciando la sensación de formar parte del mundo del juego, de que la ciudad existía y bullía independientemente de las acciones del jugador, pero reaccionando a ellas. El juego transcurriría en Liberty City, ciudad basada en Nueva York, una de las tres ciudades que aparecían en el Grand Theft Auto original. El paso a las 3D potenciaba la sensación de libertad y realismo. Disponían de más recursos expresivos. Podían incluir secuencias cinematográficas a las que daban voz actores de algunas de las películas que inspiraron el juego. Grand Theft Auto había adquirido, en todos los sentidos, una nueva dimensión. Microsoft tuvo sobre la mesa la posibilidad de que Grand Theft Auto III fuese exclusivo para Xbox, pero rechazó la propuesta de Rockstar. Finalmente acabaron firmando con Sony una exclusividad temporal para PlayStation 2. El juego sufrió un retraso de varias semanas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que llevaron a los desarrolladores a revisar el contenido del juego y realizar ciertas modificaciones. Rockstar ha confirmado que modificaron aproximadamente un 1% del juego. Suprimieron una misión. Cambiaron el color de los coches de policía para que fuesen menos parecidos a los de la policía de Nueva York. Y algunas frases de peatones y líneas de diálogo de la radio. El cambio que más salta a la vista es el arte de la portada del juego. Consideraron que el arte de la portada original era demasiado crudo después del 11 de septiembre, por lo que el diseño original fue sustituido por un estilo completamente diferente, diseñado por Stephen Bliss. Inspirado en el cartel de la película, el caso Thomas Crown, acabó convirtiéndose en el estilo característico de las portadas de la serie Grand Theft Auto. Aunque en la versión lanzada en Europa, sí se mantuvo el arte original. Grand Theft Auto 3 salió a la venta el 23 de octubre de 2001 para PlayStation 2, en 2002 para PC, y posteriormente en Xbox. Desde entonces ha vendido más de 14 millones de copias. DMA Design pasó a llamarse Rockstar North y empezaron a trabajar directamente en el juego que conseguiría desbancar a Grand Theft Auto 3 del primer puesto en ventas, Grand Theft Auto Vice City. Liberty City se convirtió en la capital mundial del crimen. Un ejemplo para toda la industria de que los videojuegos siempre habían tenido escenarios en los que jugar, pero también podían tener mundos en los que vivir. En Bedford Point, en Staunton Island, hay un cartel secreto con un mensaje de los desarrolladores. Para llegar a él, es necesario subirse encima de un vehículo y saltar para alcanzar este edificio. Desde ahí hay que dejarse caer y avanzar hasta encontrar el cartel, que dice… Se supone que no deberías poder llegar aquí… aunque realmente estaba previsto, porque sí hay una rampa que permite salir de esa zona supuestamente inaccesible. La misión Tanner Dos Caras consiste en eliminar a un policía encubierto llamado Tanner, que según dice Asuka, se mueve raro. Se trata de una referencia a John Tanner, el protagonista de Driver, serie de videojuegos con varios elementos en común con Grand Theft Auto. Las llamativas animaciones de Tanner parecen una sutil burla a las animaciones del protagonista de Driver 2 para PlayStation, que habían sido motivo de mofa entre algunos jugadores. Asuka menciona que Tanner es inútil sin su coche, una sutil crítica de los desarrolladores a las limitadas acciones de Tanner cuando salía de un vehículo en Driver 2. En Staunton Island hay un cibercafé en el que es posible ver en las pantallas de los ordenadores el Grand Theft Auto original y GTA 2. Liberty City está llena de carteles que parodian marcas, películas y espectáculos del mundo real. El cartel de la película Bad Fellas es una parodia de la película Good Fellas, un clásico del drama criminal conocido en España como Uno de los Nuestros y Buenos Muchachos en Latinoamérica. La película Top Down City, ciudad vista desde arriba, es una referencia a la perspectiva característica de las primeras entregas de la serie Grand Theft Auto. Su protagonista es Arnold Stilloan, una parodia de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Los musicales que se anuncian en la ciudad están basados en musicales del mundo real. Saturday Night Beaver hace referencia a Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado Noche, musical basado en la película del mismo nombre, aunque la palabra Beaver, que significa castor, juega con otra connotación del término. El espectáculo de ballet, titulado Duck Pond, El estanque de los patos, es una parodia de El Lago de los Cisnes. Fanny hace referencia al musical Annie. Sixteen Ninth Street parodia el musical Forty Second Street. Pirates in Men's Bands es una parodia del musical The Pirates of Pensance. Las marcas del juego también parodian marcas reales, como Zip, que hace referencia a la marca textil Gap. La petrolera AM del juego está basada en la petrolera Amoco. Fancola hace referencia a Pepsi. La empresa de telecomunicaciones Squid está basada en Orange. Este cartel dice See you in Miami. Nos vemos en Miami. Una posible pista de la siguiente entrega de la serie, Grand Theft Auto by City, inspirada en Miami. El cartel ha sido modificado en Grand Theft Auto The Trilogy de Definitive Edition. Al finalizar la misión Hombre Muerto, el mensaje de Rey Machowski acaba con un… Nos vemos en Miami. De nuevo un guiño a Grand Theft Auto by City. Es posible volar con el dodo hacia el norte y salir de los límites de la ciudad. Al hacerlo, en el minimapa van apareciendo los nombres de supuestas ciudades, que hacen referencia a varios desarrolladores del juego. En el campus de Liberty hay un estudiante que lleva un cuaderno. Al observar con atención el cuaderno, es posible ver sus apuntes de anatomía. El entorno en el que transcurre la secuencia inicial, en la que se encuentra el banco de Liberty City y el protagonista es traicionado, es conocido como Ghost Town, la ciudad fantasma, ya que no forma parte de la Liberty City explorable en el juego. Al menos en condiciones normales, ya que sí está cargada en el mapa, pero fuera de los límites del juego, con la intención de que los jugadores no pudieran acceder a ella. Existe la posibilidad de acceder a esta zona utilizando el dodo y explorarla dentro de unos límites, ya que parte del escenario ni siquiera es sólido. En un informativo de la emisora de radio LIPS 106 hay una referencia a Manhunt, juego de Rockstar Games que salió a la venta en 2003, dos años después de Grand Theft Auto III. El presentador menciona Cárcer City, ciudad en la que se ambienta Manhunt, y al jefe de policía Gary Shaffer, que también forma parte del otro polémico juego de Rockstar. Rockstar Games ha colado su logo para autopromocionarse en el juego, desde carteles repartidos por la ciudad al helicóptero del casino o la gorra de un peatón. De noche es posible ver una constelación que forma el logo de Rockstar Games. En esta tienda de música y películas en Staunton Island hay un anuncio en el que se promociona el lanzamiento de GTA III y la web oficial de Rockstar Games. Un obrero canta partes de la canción de la banda Village People, una referencia al obrero que aparece en el videoclip de la canción. Al completar 100 carreras de taxi, se desbloquea el Borgnine, un taxi especial. Su nombre hace referencia a Ernest Borgnine, actor de la película Escape from New York, un taxista llamado Cabbie que conduce un taxi en el que se inspira el diseño del taxi del juego. El Borgnine cuenta con ciertas prestaciones que lo hacen más peligroso. En las páginas de periódico tiradas por la ciudad, es posible leer una noticia que indica que ha sido encontrado el zombie de Elvis. Esta estatua con un cono tráfico, hace referencia a la estatua de Wellington de Glasgow, en Escocia, famosa tras la colocación de un cono de tráfico en su cabeza. No es de extrañar, dado que los desarrolladores del juego tienen su sede en Escocia. Al disparar a la luna con un rifle, cambia de tamaño. Donald Love, multimillonario dueño del conglomerado de medios de comunicación Love Media, es un personaje inspirado en Donald Trump. El burro, líder de la Banda de los Diablos, ya había aparecido en el primer Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto 3, no aparece físicamente, sino que encarga misiones a través del teléfono. Sin embargo, el burro sí aparece en el arte promocional del juego. Aunque el nombre del protagonista del juego no es mencionado en ningún momento, oficialmente se llama Claude como el protagonista de Grand Theft Auto 2. Grand Theft Auto 3 está inspirado en cine y salpicado de referencias al cine, como no podía ser de otra manera estando involucrados los hermanos Hauser. Existen notables paralelismos con la película Payback, que comienza con un criminal herido tras ser disparado y traicionado por sus compañeros durante un atraco. No faltan referencias a El Padrino, película protagonizada por la familia Corleone, que forma parte de la mafia siciliana en Nueva York, y que tiene su equivalente en el juego, la familia Leone. Salvatore Leone representa a Vito Corleone y Joey Leone a Michael Corleone. Destacan también los paralelismos con Goodfellas, uno de los nuestros. El protagonista, Henry Hill, comienza como chico de los recados de una organización mafiosa, y va ganándose la confianza de sus jefes y aumentando su estatus, como sucede en el juego. Varios actores de doblaje de Grand Theft Auto 3 participaron también en los clásicos del drama criminal que inspiraron el juego. Debbie Massar, que interpreta a María en el juego, participó en uno de los nuestros. También Frank Vincent, que interpreta a Salvatore Leone. Robert Loggia, que da voz a Rey Machowski, formó parte del elenco de la película Scarface, también conocida como El Precio del Poder o Cara Cortada. Las canciones de Flashback FM… forman parte de la banda sonora de la película Scarface. El nombre de la misión Toyminator es un guiño a la película Terminator. La misión lleva a Misty For Me, Drive Misty For Me en inglés, hace referencia a la película Play Misty For Me, conocida en español como Escalofrío en la noche u Obsesión Mortal. Los nombres de las misiones de Marty Chonks, El Criminal, Los Ladrones, La Mujer y Su Amante forman una referencia al título de la película El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante. En la furgoneta Toys se puede leer Toys in the Hood, una referencia a la película Boys in the Hood, conocida en español como Los Chicos del Barrio o Los Dueños de la Calle. Según Liberty Tree, una página promocional del juego que simula ser un diario de noticias de Liberty City, se produjo un vertido de petróleo en el mar que hace que nadar sea peligroso para la población. Una posible justificación de la incapacidad del protagonista para nadar, ya que muere instantáneamente al adentrarse en el mar. Liberty City alberga el Estadio de los Cox, uno de los equipos de fútbol de la ciudad. Sus rivales son los Beavers. Los nombres tienen doble sentido, ya que Cock y Beaver son términos coloquiales para referirse a… bueno, que serán rivales, pero están muy compenetrados. De noche, frente a la habitación de Joey Leone y Misty en Cerros de Hepburn, se escuchan ciertos ruidos. Puedes comprobarlo en el juego. Mejor vamos a sustituirlos por gemidos de Super Mario. ¡Aun hay más! Un Nintendato extra por haber llegado hasta aquí. Pero antes, tenemos una oferta que no podrás rechazar. Deja discretamente un like y suscríbete para que te sigamos suministrando paquetes cargados de curiosidades. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te dé un soplo de la llegada de un nuevo cargamento de curiosidades, aunque a veces te traiciona. También puedes ayudarnos a construir nuestro imperio de las curiosidades uniéndote a los miembros de la banda Kong o con una suscripción a nuestro canal de contenido en directo. Toda esta gente maja, Kongtribuye a que Nintendatos sea un canal de curiosidades sin clickbait ni polémicas, ni siquiera en un vídeo de Grand Theft Auto. Ahora sí, vamos con el Nintendato extra. Entre el contenido eliminado durante el desarrollo, destaca Dark El, un vagabundo que encargaba misiones al protagonista. Rockstar ha confirmado que eran cinco misiones, pero los desarrolladores fueron recortando algunas que no estaban al nivel de calidad que querían conseguir, y finalmente las suprimieron todas, incluyendo al personaje porque consideraron que Dark El no encajaba con el resto del juego. Pese a todo, su nombre aparece en los créditos del manual de instrucciones. Más Nintendatos en el próximo vídeo, puedes seguir viendo vídeos de datos curiosos de videojuegos, y te invitamos a acompañarnos en nuestros directos para conversar mientras jugamos y descubrimos curiosidades. ¡Seguimos en contacto!